La especialidad de nosotros es que usted cuando viene a Masaya les preparamos unos batidos de fruta completamente naturales. Tenemos un batido muy riquísimo que es la piña con el coco y el aguacate. Ese es un batido que usted lo puede pedir aquí cuando y se le prepara hasta el momento que usted lo pide. Le recordamos también que los cocteles y ceviches del pollo también se los preparamos hasta el momento que usted viene acá. A todo el que visite Masaya sabe que lo esperamos en el parque central y aquí estamos a la orden muchachos. A toda la familia los esperamos en cocteles y ceviches del pollo. Los saludos a su amigo el pollo Oscar Ramírez. Desde Masaya un saludo a Grava Tu Aventura. ¡Gracias! ¡Gracias!